En la facultad nos vimos, recuerdo bienes de día, y estudiando compartimos las clases con alegría. Mi carrera terminé, tú también te doctoraste, y con sorpresa exclamaste, cuando yo te rechacé. Tú me besas sin besarme, con la luz de tu mirada, que es promesa de cariños y ansias locas de pasión. Y aunque intentas rechazarme, dice tu alma enamorada, ven que quiero yo sentirme dentro de tu corazón. Tus palabras descubrieron, de que en verdad te quería, más los tuyos comprendieron, que yo no te convenía. Dentro de la profesión, nuestro título era el mismo, pero llegó el egoísmo, contra esta bella ilusión. Tú me besas sin besarme, con la luz de tu mirada, que es promesa de cariños y ansias locas de pasión. Y aunque intentas rechazarme, dije tu alma enamorada, ven que quiero yo sentirme dentro de tu corazón. No pretendo retenerte, ni debes justificarte, es inútil defenderte, te obligan y hasta casarte. Lo haces por tu porvenir y te llevan de mi lado. Tú eres el más engañado, porque tendrás que fingir. Besarás sin dar un beso, y sin luz en la mirada, sin noblezas de cariños y ansias locas de pasión. Y tu esposa despechada, solo un cuerpo habrá logrado, porque yo voy toda entera dentro de tu corazón. Para señalarme entre todas, cuando me estabas queriendo, en vez del nombre decía, aquella del pelo negro, negro como el azabache, sobre mi cara morena, quise con él sujetarte y no pude aprisionarte, no fue bastante caena. Y aquello tremendo que tú me decías, es un clavo al rojo que me está escosiendo, pa' toda mi vida. La del pelo negro, mujer de bandera, contando las hebras de tu pelo negro, una día entera me voy a pasar. La del pelo negro, cuando no me quiera, con eso cordela de tu pelo negro, me tengo que ahorcar. De cuanto dije, mi alegro, que el viento se lo llevó, aquella del pelo negro, aquella del pelo negro, me duele ante tu pelo negro, y que mi alegro hay que solita se caer. En los casinos los hombres murmuran burla burlando y en vez de mi nombre dicen aquella del pelo blanco negro como los tisones fue pa' tu lumbre temprana y ha perdido mi desplante que una noche fue bastante pa' florecerme de cana por mi calle sube con otra paloma tiene el pelo negro como yo lo tuve y siga la broma La del pelo negro, mujer de bandera en este espejito de mi vida entera cuando él te abandone te debes mirar La del pelo negro, cuando no te quiera con esos cordeles de tu pelo negro te tiene que ahorcar de cuanto dije mi alegro que el viento se lo llevó aquella del pelo negro aquella del pelo negro El pelo negro, ay, que solita se quedó Tengo hoy un faro embustero calumbra un sendero de cielo y de mar Es como un sueño de espuma con brillo de pluma de pavo real que lo quiero aunque sepa que me engaña mi fe no se extraña de no despertar y me muero cuando el alba se me empaña y están mis pestañas brillantes de sal sueños de amor y que espero lejano lucero que no pueda alcanzar Si yo pudiera ser nube de esa que roban estrellas al cielo sube que sube llegaría como ella si el caballo si el caballo ve en mi agonía pudiera algún día volver hasta el cruce otro gallo tal vez cantaría no es oro la mía todo lo que reluce cuando se apaga mi faro y el cielo tan claro se deja de ver voy por el mundo perdida sin luz y sin guía sin rumbo y sin fe sus colores me regala la mañana y un son de campana parece decir no me lloré que al fin a verás hermana la mano cristiana que te ha de fundir pero me dice en la vía que el verse fundía no es gloria para mí si en el cielo formaran los males pare a cabales con la cosa buena que consuelo para todos los mortales es ver tan iguales la risa y la pena tiempo, tiempo, tiempo tiempo que nos hablamos Y no comprendo tu cobardía Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo que se ha pasado con las mentiras que me decías Con el tiempo, la de cosas que me has enseñado Con el tiempo, conseguiste que no te quisiera Con el tiempo, mis deseos se fueron pasando Con el tiempo, mis sentidos se hicieron arena Ven a ver tiempo amor, ven a ver tiempo amor Ven a ver tiempo amor Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo que nos quisimos como los reyes a su corona Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo cuando sentimos vivir en un volado personal Con el tiempo, terminamos por no comprendernos Con el tiempo, se enfriaron los dos corazones Con el tiempo, poco a poco se fueron muriendo Con el tiempo, los torrentes de nuestros amores Ven a ver tiempo amor 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 En el mismo punto y hora que acabó con Pepe Mora Doña Aurora sobre el pelo no se puso ni una flor Y su patio de calcura fue un convento de clausura Y una cárcel con cerrojo para el luto de su amor Dicen, dicen que lleva un velo sobre el semblante Dicen, dicen que se habla sola de madrugar Dicen, dicen que sus hojas son como diamante Brilla una luz extraña de oscuridad Y sevilla todas horas cuenta, canta y mira usted Que esta blanca Doña Aurora lo limito que el papel Dicen, dicen que llora y llora por su querer Se ha casado Pepe Mora y al momento Doña Aurora Su vestido de González en tierra del halcón Y de novia y con mantilla por la calle de Sevilla Va una pena pregonando que ha perdido la razón Dicen, dicen que eran dos azúas sus ojos moros Dicen, dicen que con un aire de majestad Dicen, dicen fue repartiendo monedas de oro Desde una punta a otra de la ciudad Y a su paso los chiquillos para borrarla de su amor Le tiraban papelillo y apuñado en la radice Dicen, dicen que era una pena ver su dolor Dicen, dicen que era una pena ver su dolor Dicen, dicen que era una pena ver su dolor